El Servicio de Administración Tributaria anuncia que desde mañana pone a disposición del contribuyente que requiere asesoría para presentar su declaración anual a 10 equipos de cómputo e igual número de asesores. Alejandro Roque Díaz, administrador local del SAT, recuerda que los plazos son, para las personas morales, el 31 de marzo, y para las físicas, hasta el 30 de abril, y revela la cantidad de tributarios. Total personas físicas obligadas a presentar su declaración anual, estamos hablando de 63.600 más o menos, y personas morales obligadas a presentar su declaración anual, estamos hablando de alrededor de 24.259. Añade que los impositores en la zona norte son 350.000 personas físicas, de los que 240.000 son asalariados y 108.000 de otros regímenes, y 24.270 morales con 171 grandes empresas, para totalizar 374.000 contribuyentes. El funcionario refiere que la morosidad no es por falta de información, sino por desidia de la gente, que además pagará multas y actualizaciones de entre 980.500 pesos por impuesto no declarado. Si estamos hablando que son 7.000 personas físicas, más 5.000 personas morales, estamos hablando de que en la región norte del Estado son alrededor de 12.000 contribuyentes que están dejando de presentar su declaración. Esas cifras, asegura Alejandro Roque, representan un preocupante incremento de entre 40 y 50 por ciento de incumplimiento en el periodo de 2008 a 2009, lo que atribuye a las crisis de esos años. El titular del SAR recuerda que incluso la dependencia trabajará los sábados para atender a quien no tenga oportunidad de tramitar su declaración durante la semana. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias.